Amigos de Figuras MISL, el día de hoy estoy muy contento porque como invitado tengo un muy buen amigo, excelente jugador, jugador mexicano que desde que llegó a la liga lo ha hecho bastante bien y hoy me honra mucho en tener a Edgar González como invitado. ¿Cómo estás Edgar? Muy buenas tardes, bienvenido a Figuras MISL. Hola buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación Oscar, un placer saludarte, siempre un gusto, agradecido con la oportunidad que me das en el espacio y aquí estamos a tus órdenes. Gracias, gracias. Torres es apodo y es porque eres de Torreón, compa, no te apellidas Torres, ¿verdad? Así es, sí, Edgar González Díaz es mi nombre, Torres viene por, como dices, porque soy de Torreón, Coahuila, una historia larga ahí dentro del fútbol mismo cuando llego a Monterrey, pero ya se me quedó así el apodo y ya me conocen todos así. Sí, pero cuéntale pues, de eso se trata este espacio que la gente conozca un poquito más de lo que vemos ya en la cancha, un poquito más. Tú llegas para los rayados, ¿no? Estuviste en fuerzas básicas de rayados. Así es, llego para Monterrey, cuando tenía 14 años de edad, llego a la ciudad de Monterrey a jugar rayados, llego a prueba básicamente, a prueba a hacer ahí con los rayados y entonces cuando yo llego, pues no sabían cómo me llamaba, solo sabían que venía de Torreón. Ajá. Entonces ahí comienza el apodo, ¿no? Pues todos me empiezan a llamar Torreón cuando hacemos un Interescuadras o algún entrenamiento, pues Torreón, acá estoy, pásame la Torreón, porque no sabían cómo me llamaba. Claro. Entonces ya después de eso, cuando quedo en el equipo, me lo cortan, se hace Torres, me empiezan a decir Torres, 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 y así se me quedó desde los 14 años. Ya no hubo vuelta atrás, así se quedó. Ya después yo lo hice con Zeta, pero así se quedó. De hecho, ya estando en primera división, entrenando con el primer equipo, que al barrial iba a gente conocido, saber los entrenamientos, pues tenías que dejar dicho con quién vas y todo. Y llegaban y dicen, oye, pues vengo con Edgar González. Ah, chingase que va a venir ese, ¿quién es? Con Torres. Ah, sí, pásale, bienvenido. Entonces ya todos me conocían como Torres, todo el proceso que tuve en rayados, así se me quedó. Y así lo continué, ¿no? Ya que entré al Flash, te digo, te digo, Monterrey, pues que empecé con el Flash, pues la mayoría también me conocía ahí por Torres, por la talacha ahí en Monterrey. Entonces, pues es algo que se quedó desde los 14 años. La talacha, para la gente que no sabe, es los juegos amateurs que les pagan, ¿verdad? Y que la raza la sabe, ¿verdad? Oye, oye, y luego, tú, ¿con qué camada de jugadores estuviste rayados? Hasta, ¿qué técnico fuiste, fue el que tuviste en primera división? ¿Cómo fue ese proceso? Mira, yo soy de categoría 89, de los de mi camada que lograron debutar y mantenerse en primera división, yo sigue activo Irán Mier, que está en Chivas. Ok. Este, un año más grande que estuvieron jugando también, que me tocó, fue Darío Carreño, el amuleto Carreño, que de hecho lo tengo acá en Chihuahua también, anda entrenador, pero en la segunda división. Ah, sí, es cierto, bueno, pero también Darío Carreño, por supuesto. En mi proceso, te digo, me tocó ser de los más jóvenes en estar, y el técnico que me dio la oportunidad de estar bastante tiempo ahí fue la Volpe. Entonces, da cuenta que mi proceso me tocó con Zavala, que era dos años más grande que yo, estaba Alejandro Berber, estaba David Stringel, este, te repito, Carreño. Entonces, son de los que estaban más cerca a mi camada, pero después viene Mier y debuta con, ya después de que yo salgo, con Bucetich, yo ya con Bucetich no tuve oportunidad, este, y fue cuando Mier empieza a jugar y es el que sigue activo. En su momento también estaba Oscar Recio, que es de mi camada, que la Volpe lo debutó, este, y un poquito más chicos también, también hubo muchos, ¿no? Sí, por ejemplo, este, este muchacho que era de Mérida, lateral izquierdo, se llama el nombre, Chaparrito. ¿Quién, con, con William o quién? William Paredes, exacto. ¿Él también es de tu camada o no? Él es más grande, él es más grande, pero sí, sí me tocó con él, digo, yo en el proceso que estuve, ahí en Primera División entrenando, no alcancé a debutar, salí cinco partidos a la banca, partidos oficiales, pero no alcanzo a debutar, pero me tocó, digo, trabajé bastante tiempo, yo creo que más de un año en Primera División entrenando, me tocó dos pretemporadas, este, o tres, no recuerdo, pero sí me tocó bastante, bastante tiempecito, y me tocó con todos ellos, ¿no? Con, con, con William Paredes, que tengo gran amistad todavía, ahí lo, ahí lo recomendé, al Thunder, llegó el Thunder ahí también a ver si hay posibilidades con el Flash. Ah, es cierto, es cierto. Te digo, fue, es lo mismo, digo, gracias a Dios seguimos en contacto, y ahí, tipo, yo, me gusta que a mis amigos les vaya bien en el fútbol, y qué, qué mejor manera de apoyarlos que, que acercándolos un poquito, ¿no? Ahí con la buena relación que hay con la directiva, este, ahí los acerqué un poquito, tal es el caso de, de Genaro Castillo, del Quick, este, te digo, el mismo William que lo mandé allá y al final no se quedó, entonces, varios, varios personajes ahí que, que están activos ahorita, digo, ahí los pudimos acercar, gracias a Dios. Muy bien, ¿no? Pues, eh, una, una trayectoria, muy bien. Y luego, Edgar, ¿cómo viene todo ese proceso de, de, eh, entrar al mundo del indoor soccer? Me imagino que después de eso de, de estar en Rayados, pues, pasó algún otro proceso en otros equipos, segunda, división de ascenso, no sé dónde andarías, pero hoy llega ya el Monterrey, el Flash, ¿no? Llega el Flash, es donde debutas en el Flash. Sí, después de Rayados estuve, eh, aproximadamente cinco años en el ascenso, en varios equipos, y, y, de hecho, me retiro joven, a los 24 años dejo el, el fútbol profesional, este, por cuestiones personales, y, y me pongo a hacer mi vida en Monterrey, ¿no? Mi vida normal, por así decirlo, pongo un negocio de comida en Monterrey, y, y ya, pues, me, me, me asiento ahí, ¿no? En la ciudad, empiezo a jugar ahí en el barrio, y tres años después es cuando me invitan a, a, al Flash, que fue la, la temporada 17, 18, si no mal recuerdo, que es cuando Flash vuelve, y me hacen la invitación a participar ahí con el Flash, y fue mi primera temporada, ¿no? Que, que, que se hicieron bien las cosas y termino logrando el, el novato del año. Sí, recuerdo que ganaste el novato del año con Mariano, ¿no? Mariano Bolela de técnico. Mariano era el, el entrenador, ahí me dio la oportunidad de, de estar mi primera temporada, y con, con los grandiosos compañeros que me tocaron, ¿no? Hizo muy buen trabajo, eh, llegamos a la final, que perdemos, ahí en casa con Baltimore, este, este, 4-3, y te digo, al final, eh, me reconocen con ese premio, ¿no? Que, que, la verdad es algo importante, creo que no somos muchos mexicanos los que lo hemos logrado, pero, digo, al final uno, lo que quiere es ser campeón, sí lo cambiaría, yo creo que por un título de la liga. Por supuesto. Oye, Edgar, y platícame, eh, porque de pronto la gente piensa que un jugador exitoso de fútbol once, va a venir al rápido y la va a romper, como a la joya la rompió allá, ¿no? Pero, ¿es un proceso? ¿Es una adaptación? ¿Es muy complicado? ¿Es un deporte diferente? ¿Qué nos puedes dar, o qué nos puedes decir acerca de tu experiencia en ese proceso de cambiar el once al seis, ¿no? Al fútbol rápido. Fíjate que sí es complicado, ¿no? Sí es complicado adaptarse a, a las tablas, a las bardas, a saber jugar los espacios, los tiempos. Es complicado, gracias a Dios a mí no se me dificultó tanto, tuve, te digo, gracias a Mariano que me enseñó bastante, y tuve ahí en el Flash, mi primera temporada, grandes personajes que me ayudaron, como los de Chile Farías, que para mí siempre lo voy a mencionar como mi maestro de ahí, en cuanto a los movimientos, en cuanto a pensar, es un jugador muy inteligente, que me enseñó muchas cosas, ¿no? Incluso el mismo Laurenco, que me tocó ya en su última temporada, hasta el mismo Kire, que ya era un jugador experimentado. Entonces, de todos aprendí un poco, pero sí yo creo que el Chile Farías fue de los que más me enseñó, y gracias a eso, pues, aprendí rápido, ¿no? Pero sí me ha tocado compañeros que vienen, incluso de una carrera muy exitosa en el soccer, que llegan al indoor y se les complica, ¿no? Se les complica, no es tan fácil adaptarse, ha habido muchos casos, creo que en Monterrey han jugado muchos, no me tocó ver a Cabrito Arellano, no sé cómo lo hizo, no sé cómo estuvo el Guille Franco, pero sé que tuvieron participación, el Diablo Núñez creo que también estuvo por allá. De los que a mí me tocó, un partido nada más fue el Chupete Suazo, y no lo hizo mal, la verdad, no se le dio el gol, pero asistió mucho, y le fue bien, ¿no? Yo creo que sí se le daría el pelón ahí si se pusiera las pilas para jugar acá, yo sigo jugando 11 en Chile, pero lo hizo muy bien, ahora que está el Juez Mendoza, ahora que jugó de un niño, y yo creo que también se le complicó un poco, por lo mismo se hace a un lado, el piloto Jiménez, ahora que está Walter Ayoví, yo creo que ellos también te podrían dar y decir que es complicado, ¿no? Porque yo creo que no ha sido nada fácil el adaptarse. Sí, sin duda, por ejemplo, en mi experiencia, los que a mí me tocó ver, mencionas a Chuy Arellano, yo creo que fue el que se había adaptado mejor hasta antes del Quick Mendoza, también veo que el Quick lo está haciendo muy, muy bien, y se ve como si ya tuviera mucho tiempo jugando indoor, claro, todavía le falta, y de pronto hay situaciones en las que a lo mejor todavía no lo entienden, o no tienen la serenidad, digamos, para tomar la mejor decisión, pero el Quick se ha adaptado muy, muy bien, yo pienso que este torneo va a estar entre los novatos posibles, o el Newcomer of the Year, probablemente va a estar en la terna, difícil contra Gabriel Costa, pero creo que por ahí va a estar el Quick. Arellano lo hizo muy bien, el resto sí creo que no ha lucido, algunos, al menos no desentonan, que creo que ya es ganancia en su primer torneo, y hay otros que no pudieron, como a mí, te digo, yo soy más grande que tú por muchos años, y me tocó ver entrenar a Sergio Verdirame, Antonio Carlos Santos, al mismo Turco Mohamed, que dijeron, no es lo de nosotros, muchas gracias, juega muy bien la raza en ese entonces, pero preferimos, mejor no, gracias por habernos recibido, pero esto no es de nosotros, entonces, no todos se adaptan cuando fueron unos monstruos en el fútbol grande, al que le tocó también fue Lucas Ayala, que tuvo una temporada nada más ahí con el Flash, y sí se le complicó un poco, no lo hizo mal, la verdad, pero no la rompió como a lo mejor él y todos lo esperábamos, porque digo, sí es complicado, pero comentas bien el caso del Quick, que está haciendo goles, no está haciendo bien, y ojalá esté peleando ahí por el premio, ¿no? Sí, por supuesto, sí me ha sorprendido el Quick Mendoza, digo, ya sabemos la capacidad que tenía, pero, digo, los que conocemos un poquito esto, sabíamos o sabemos que no necesariamente la va a romper igual hay aquí acá, pero mira, el Quick lo ha hecho, lo ha hecho muy bien, se ha desempeñado bastante bien, creo que el más destacado de estos últimos que han estado, ¿no? Edgar, pues regresando acá al tema del indoor, y sobre todo platicar un poquito más del Savage, ¿no? Han tenido un buen torneo, están en segundo lugar, parece que están muy, muy firmes, a pesar de que apareció el equipo de los Strikers, de Empire Strikers, Ontario, que le llamamos, estamos acostumbrados a salir de Ontario, y que también creo que fue como una sorpresa, ¿no? Lo bien que están jugando, encontraron buenos jugadores, sin embargo, ustedes siguen en el segundo lugar, solamente abajo de San Diego, que es el rival a vencer de todo mundo, y bueno, yo pienso que deben estar muy satisfechos, y son muy orgullosos de lo que están haciendo. Sí, contentos, ¿no? Contentos, como dices, que estamos en segundo lugar todo el día de nuestra conferencia, esperemos mantenernos así, como dices, Ontario, bueno, en PAE, ha hecho un gran torneo, junto con Mesquite, yo creo que están haciendo bien las cosas, Ontario creo que está abajo de nosotros cinco puntos, con un partido menos que nosotros, y el viernes lo recibimos aquí en casa, entonces, va a ser partido complicado, partido directo, donde no podemos nosotros dejar escapar más puntos, ¿no?, para poder pasar en segundo lugar, y si es posible alcanzar a San Diego, que se ve un poco complicado por la diferencia de puntos y de partidos, pero nosotros lo que queremos es mantenernos donde estamos, pelear hasta donde se pueda para acceder en la mejor posición posible, ¿no? Sí, por supuesto, están en segundo, enfrentarían a San Diego en una eventual final, digo, si avanzan uno y dos a la final, que serían ustedes con San Diego, sería la revancha, me imagino que cada uno de ustedes está pensando en eso, ¿no?, en enfrentar de nueva cuenta a San Diego, ahora tratar de salir ustedes adelante, por supuesto. Sí, obviamente, ¿no?, se piensa en llegar a la final, pero primero voy a calificar, ¿no?, que quedan varios partidos por delante, donde todo puede pasar en esta liga, tú sabes que cualquiera le puede ganar a cualquiera, ya sea en casa o en visita, entonces está apretando mucho ahí, sobre todo nuestra conferencia, yo creo que hasta el sexto está peleando todavía, creo que Tacoma está en ese lugar, peleando con Flash, ese lugar, pero todavía se pueden meter hasta quinto, cuarto, sin ningún problema, ¿no?, y si algún equipo de los que estamos en esos lugares se aflojamos un poco, yo creo que hasta podemos quedar fuera, entonces nada está decidido, y como dices, ¿no?, sí pensábamos en enfrentar a San Diego, pero paso a paso, ¿no?, estaremos en una final encontrarnos, y como dices, en una revancha, porque el torneo pasado nos eliminan ellos en temifinales. Sí, por supuesto, también Edgar, está la posibilidad, si el Flash califica y avanza y todo, y ustedes quedan en segundo, que enfrenten al Flash, si los dos avanzan a la final, o también creo que sería muy, muy bueno asegurar a un mexicano en la gran final, y tenerlos ustedes dos, pues, compitiendo por el pase. Claro, yo siempre he pensado que Flash es un rival complicado, ¿no?, a pesar de que ahorita está peleando ahí con Tacoma a ver quién entra a esa zona de repesaje, o incluso directo, si alguien de los de arriba dejamos ir puntos, pero cualquiera de los que entre, ¿no?, es complicado, va a ser muy difícil, y como dices, el Flash, pues, se están rachando ahorita, está sacando los resultados, y pues va a llegar, si se mete, va a llegar con todo a los play-offs, y es un rival complicado, te digo, sería bueno que cualquiera de los equipos mexicanos estaremos nosotros, obviamente, estaremos en la gran final, pero, te digo, todos van a ser complicados, el Mesquite, el San Diego, el Empower, si se mete, junto con Flash y Tacoma, cualquiera que llegue a entrar, vamos a ser muy complicados, yo creo que ahí sí el que toque, nadie se va a querer enfrentar a nadie, ¿no? Sí, por supuesto, oye, has hecho, ya desde acá, desde Monterrey, una buena dupla, aunque normalmente es un cambio uno del otro, Hugo Puentes, y tú creo que lo haces muy bien, jugando como delanteros en sus equipos. Sí, me tocó, fíjate que tuve la mala fortuna, yo cuando Hugo Puentes llega a Monterrey, yo me lesiono justamente el partido que llega, entonces, ahí yo me perdí tres meses del torneo, y no coincidimos tanto en la cancha, ya cuando regreso, ahí sí ya nos empezó a tocar un poquito juntos, pero fue cuando se termina el torneo que fue la pandemia. Exactamente, entonces, yo llego acá la temporada pasada a Chihuahua, igual al final de temporada, y el playoff, entonces, se podría decir que esta es la primera temporada en la que trabajamos juntos desde un inicio, y es un gran jugador, y nos hemos, digo, somos el cambio del uno del otro, y nos hemos adaptado muy bien, creo que ahí tenemos unas variantes muy interesantes en el equipo, porque creo que somos muy diferentes, los dos delanteros, pero de condiciones totalmente diferentes, entonces, es un plus que le da al equipo, cuando entra Hugo, tenemos una forma de juego, y cuando entro yo, tenemos otra forma de juego, que es algo muy interesante, pero nos hemos adaptado muy bien, gracias a Dios. Sí, como quieran, en algunas jugadas de poder sí coinciden, pero normalmente cambian uno con otro. Coincidimos en restricciones y en jugadas de poder, ahí estamos los dos, pero normalmente sí, estamos en cambio en uno y dos. Muy bien, Edgar, pues hace algunas semanas, días, quizás, se anuncia un tercer equipo para México, el próximo torneo, que va a estar bajo la tutela, digamos, de alguna manera, de la organización de San Diego, entonces yo pienso que, pues son cosas buenas, noticias buenas para el fútbol rápido de México. Sí, claro, la verdad que hay mucho talento acá en el país, y qué mejor oportunidad para los jóvenes y los jugadores de México que esta nueva franquicia en Guadalajara, esperemos y con el paso del tiempo se abra más franquicias, creo que es la idea que tiene la liga, entonces va a haber más competencia tanto para los mexicanos, equipos mexicanos como Flash y Chihuahua, que ya está esta temporada, que entre Guadalajara, y si se llegan a sumar más, pues va a haber más trabajo para nosotros, si va a haber más competencia para la liga, incluso para los gringos, porque yo creo que somos los rivales súper incómodos, ¿no?, los mexicanos, imagínate ya tres equipos, y al rato, si Dios quiere, se sumen más, pues ya va a ser más complicado, entonces eso le va a dar valor a la liga, y sobre todo más nivel. Por supuesto Edgar, ya por último no me quiero ir sin preguntarte, fue tu compañero, ahorita está regresando a su mejor nivel, platícanos un poquito acerca de Frank Tayo, que ahorita pues va en la punta de los anotadores, obviamente tú vas a buscar alcanzarlo, pero se ve que Frank está rompiéndola, y muchas veces MVP parece que está regresando a las altas esferas, no de la liga. Sí, fíjate que arrancó, yo creo que un poquito flojo, pero como dice, está regresando, en las últimas jornadas, anda ahora sí que en file, y anda asistiendo, anotando, y va ahí arriba junto con Nick, creo que son los dos que van ahí arriba, igual por ahí, creo que sigue Bennett, Roque, de los que están por ahí arriba, pero qué bueno, no, eso le da a la liga, más valor, más nivel, qué bueno que Frank, se lo comenté el día que lo vi allá en Ontario, bueno, me da gusto que le siga yendo bien, lo mejor es que todos los jugadores nos vaya bien, para que la liga siga fuerte, que no solamente sean varios equipos, sino que sea como esta temporada, que la verdad, la mayoría de los equipos están compitiendo, y de buena forma. Sí, por supuesto, muy bien Edgar, oye, pues muchas gracias por recibirnos, sabemos, que estás descansando, que ya mañana, a lo mejor se intensifica la cosa, porque tienes partido el viernes, luego viajas a Monterrey, pues gracias por darte el tiempo, y atendernos, y sobre todo platicar, siempre un placer contigo, de cómo te ha ido, qué nos puedes comentar, acerca de los puntos finos de la liga, un placer como siempre. Gracias a ti, siempre agradecido, con la oportunidad que nos das, de estar en tu espacio, y a tus órdenes siempre. Muy bien Edgar, pues bueno, muchas gracias, esto fue Figuras MIS, con Edgar González Torres, del equipo del Chihuahua Savage, hasta la próxima. Nos vemos. ¡Gracias!